Flor y Canto presenta La diócesis de Papantla presenta Mensaje del Señor Obispo José Trinidad Zapata Ortiz El Evangelio de este domingo continúa el relato de aquellos dos discípulos que al reconocer al Señor regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles les contaron lo que les había pasado por el camino y como habían reconocido a Jesús al partir el pan estando todos reunidos se presentó Jesús en medio de ellos y les da la paz en todas las apariciones Jesús no es reconocido al instante sino al mostrar una señal aquí les dice miren mis manos y mis pies los apóstoles además de desconcertados y temerosos estaban tristes pero con la presencia de Jesús resucitado ellos no acababan de creer de pura alegría luego Jesús explica que lo sucedido es lo que estaba escrito en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos es decir que todo el antiguo testamento anunciaba al Mesías al final del Evangelio tenemos el mandato misionero Jesús envía a sus discípulos a predicar a todas las naciones comenzando por Jerusalén la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados estas palabras resaltan que hay que predicar en su nombre pero sobre todo indican cuál es el contenido de la predicación la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados es decir el arrepentimiento y la conversión las palabras de Jesús concluyen categóricamente ustedes son testigos de esto esta es la misión de los apóstoles esta es la misión de la iglesia anunciar a Cristo resucitado como camino de arrepentimiento para volverse a Dios hermanos que Cristo nos abra el entendimiento para descubrir su presencia entre nosotros y para que llegue a nosotros el poder de su resurrección que Dios les bendiga la diócesis de Papantla presentó Floricanto Floricanto